En el capítulo anterior, nos confiamos demasiado y nos agarra la noche en un lugar peligroso y muy poco recomendado. Hoy, seguimos conociendo Canadá, un país donde se hace muy difícil avanzar, pero así nos va a agarrar el invierno extremo que se vive acá. Me parece que se nos terminó la suerte y se nos terminaron los días lindos, ¡jo! Bienvenidos a un nuevo video, gente, ¿cómo andan? La verdad que al final caímos a este lugar de noche sin saber y nos clavamos tres días. Qué bien que la pasábamos, al costado de una carretera lleno de tierra, pero lujo. Lleno de tierra porque está en la carretera en construcción, 50 millones de camiones, pero la verdad que una paz, una tranquilidad, la antena de internet acá de vecina, así que re buena señal para ponernos al día con todo lo que necesitábamos, ¡un lujo! Ya listo para continuar camino, vamos a llegar por fin a Fort Nersall, estamos a unos 100 kilómetros y después seguir camino, nos vamos para Dawson Creek, que es el inicio de Dawson Creek, inicio de la ruta del Alaska Highway, no sé ni idea qué vamos a hacer, pero hacia el sur, creciendo en el camino se va hacia el sur. Ya nos estábamos acomodando para irnos y viene una señora y me dice, mirá, mirá, hay un osito, hay un osito. Volví a buscar, está ahí comiendo un osito negro. No sé si es muy grande, muy chiquito, de lejos se ven chiquitos. Están ahí todos fotografiándolo, a ver si les podemos sacar unas lindas fotos y filmarlo un poquitito. Qué loco, ¿oh? Dormir entre los osos es así, que son experiencias que no nos vamos a olvidar nunca más en la vida. ¿Les pasó alguna vez? ¡Mirá quién llega acá! El campo de gama, la agarramos, la agarramos. ¿Cómo anda? Bien, amigo. La vespa del ruso, pero cargadísima. El otro día la vimos, pero no tenía todos los balijones y toda la cosa. Mamá, ¿cómo se aguanta el peso y la cantidad de cosas que carga? Para quien no sabe, en esta vespita viene viajando desde Ecuador, llegó a Ushuaia y de ahí vino hasta Alaska y ya está de bajada para Ecuador. La verdad que es un fenómeno, estamos acá a punto de almorzar, al final la terminamos quedando entre el oso, esto, lo otro, acá quedamos y bueno, vamos a almorzar ahí todos juntos algo, reponiendo un poco de energías. ¡Miquísimo! ¿Qué vamos a comer, Juan? Eh, fideos con pesto salen hoy porque no hay nada, no hay una verdura pero ni la mitad, mirá. El primero que ir a Fornets son a comprar suministros. Mirá la heladera, está vacía como nunca, un pozo pro segundo dijiste vos. Sí, un pozo, tenés que tener cuidado cuando la abrís porque te sale aire. ¡Volvemos, volvemos! ¡Mirá de ahí, Diego! ¡Vale, buen camino! ¡Volvemos, volvemos adelante! ¡Chau! Mientras cargamos combustible, mirá, está 2 dólares con 19 el litro. Te voy a mostrar esto porque esto, esto es muy de película y no me había detenido a verlo desde que entramos a Estados Unidos y en Canadá, no lo había visto así bien al detalle. Es muy bueno, gente. ¿Quién no vio que van andando ahí por la carretera y paran en esos motelitos iguales a esto? Mirá lo que es. Con todas las puertitas, vos dejás tu autito ahí, es de película, los dos pisos ahí. Está vacío, no sé si estará abierto o no. Pero muy bueno. Vamos a recorrerlo un poquito más de cerca. Es muy de película esto. Que entra la policía a buscarlo en la habitación 216 FBI y sale corriendo por la ventana del costado. Muy bueno. ¿Lo habían visto alguna vez en vivo? Y por otro lado, ¿le llama la atención igual a una película? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo me imaginaba Fort Nielsen una ciudad enorme y que íbamos a tener un montón de cosas chiquititas. Sí, es que es una ciudad ahí, recién alguien nos decía, son 3.000 habitantes nada más, es una ciudad chiquitita. Más chiquita que Dawson City. Sí, tal cual. La cuestión es que tenemos anotado este punto para dormir, abajo del puente, al lado del río. Y ahí está el río, súper bajito. El puente y la gran sprinter ahí. ¿Cómo lo ves vos para dormir? El agua tiene pinta que ha llegado hasta acá y bajó. Sí, exacto. Pero estamos súper lejos y aparte tiene que llegar. O sea, el río debe llegar hasta allá en pleno verano cuando está derritiéndose la nieve. Ya a esta altura el río está súper bajito. Sí, igual lo vamos a quedarnos bien arriba por las chauchas. Pero está lindo. No, no, no hay hogar. Pero sí, para dormir está súper tranqui. Hace frío para que haya mosquitos me parece. Ya a esta altura los mosquitos ya dijeron adiós hasta el año próximo. Vamos, vamos a estacionarnos entonces, Jorge. No avanzamos nada. Hicimos 6 kilómetros y ya estamos parando a dormir de vuelta. Y creo que mañana nos vamos a quedar tan bien. A ver si está lindo acá. Está tranqui. No, está súper tranqui. La verdad que estoy re disfrutando la vuelta ahora de Canadá. Raúl. ¡Eso! Mira acá entonces. No sé, estoy viendo ahorita. Pero ¿qué de esto de aquí es? Claro, es acá el lugar. Nos vinimos al final un poquito más al fondo. Es como que el camino acá pegadito sigue un montón de metros para allá. Y acá está más tranquilo. El puente está ya como a la vueltita. Ya viene un rato el chico de Vespiando. Viene Horacio y Andrés. Ya tenemos acá el disquito para hacer un fuego. Los silloncitos. Esta noche hay muchas probabilidades de aburrir a las boreales. Y mañana más todavía está el cielo bastante nubladón. Pero bueno, con la confianza de poder verlas, a esperarlas con un fueguito. Qué difícil se nos está haciendo avanzar. Porque estuvimos tres días acampando ahí al lado de la carretera. Y hoy hicimos 80 kilómetros y ya estábamos acampando de vuelta. ¿Se arma béisbol de familia? No sé, es la primera vez que voy a hacer esto después. Creo que una vez jugué, pero a los 15 años. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue el ejercicio diario de hoy? ¡Venimos a andar en bici! Sí, venimos subiendo en bici. Tengo los pulmones en la mitad de la capacidad. Estuvo bueno. Nos vinimos a recorrer un poquito de la ciudad porque ayer la pasamos de largo para que no se nos haga de noche. Yo sabía que había una subidita, pero yo pensé que era la subida tipo del río a la carretera. No, del río a la carretera y de la carretera seguía, 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 subía. Pero subimos hasta llegar al museo prácticamente. No veo la hora de volver para empezar a bajar. Estamos nuevamente en Fort Nelson. Nos vinimos a visitar este museo muy particular que tiene un montón de cositas. Lo vamos a visitar por afuera porque adentro tiene un costo de 7 dólares por persona, pero afuera tiene un montón de cositas lindas para ver. Sí, vamos a ver un pa' chusmear un poco a ver qué es lo que hay por acá. Mientras, le mostramos. Mirá, estamos transitando la Alaska Highway. ¿Qué me contás dónde estamos? Mamacita, lo que es esto? Mirá lo que son estos tremendos pistones. Mirá mi mano. En comparación lo que es el pistón. Y lo que es el cilindro este, el tamaño que tiene, me contás un poco de qué era. Porque la verdad me llamó la atención. Eras de un generador, no está bien bien la información, pero era sobre un generador, algo para el agua que se utilizaba. Y lo que más me llamó la atención es que esto giró. Pará, que pará y me leo los números. Tiene 4200 caballos de fuerza y gira 327 veces por cada minuto. Y eso lo hizo, escuchá esto, durante 12,8 años. Sin parar. Ni una sola vez, hasta que obviamente en un momento dijo, chicos, cortémosla, basta ya, pum, falló. A lo que es mover esto, mirá el tamaño que tiene el cilindro este. Es impresionante. Impresionante. Y ni hablar los pistones. Mirá, más grande el pistón que el Tauchi. ¿Cómo anda pistoneando? ¿Usted cómo le fue en esa subida? Estuve bien, estuvo bien. ¡Gracias! 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 La verdad que lindo el lugarcito, los autos, la colección, está buena. Un detallecito pintoresco. Me llamaron lo que más me llamó la atención, los autos esos así, súper antiguos. Y ese es el colectivo. Sí, y el de rueda de madera. Parece que es como tipo colectivo me llamó la atención, ese es como distinto. Mirá, imaginate que los Zapp dieron la vuelta al mundo en un auto con rueda de madera. El día está espectacular, está lindo, el lugar donde estamos acampando creo que no puede más de lindo también. Sí, está súper lindo, al lado del río está genial. ¿Qué te parece y te propongo para recuperar la energía de toda esta pedaleada? Pasamos al súper, compramos una carnecita y la tiramos a la barrilla. Un asadito nunca está de más. Esto se los tengo que mostrar. Pomelo Honey. Miren lo que es este pomelo, el tamaño que tiene sale 7 dólares con 29 cada uno. Pero son gigantes, mirá este de acá abajo. Mirá lo que es mi mano, mirá lo que es este tremendo pomelo. Nunca había visto algo así tan gigante. ¿Será dulce esto? Qué rarísimo, mirá lo que es. Es una pelota de básquet. Mirá, lo que es en carne, en oferta, hay más o menos de 7 dólares la libra, que no hay más. Y si no, de estos 11 dólares la libra. Caro. Vamos a buscar algo más económico, algo de cerdo. Oh, esto, mirá justo está en oferta. Este es el famoso solomillo, 5 dólares la libra. Esto sabe súper tiernito, lo solemos hacer a la plancha, así que creo que la parrilla va a salir súper bueno. Vamos a llevar de este mejor. Sí, porque después tenemos así tipo costeletitas, pero tienen un montón de grasa y está a 4 dólares la libra. No, yo creo que estos van a andar. Compré un poquito de cerdo, dos panes y hay un pedacito de cerdo allá, ¿está bien? Perfecto. Sí, esta carne va a quedar rica la parrilla. Estaba a 11 dólares el kilo. Es tipo un solomillo. Ah, ¿me podría hacer un pedacito de pan? ¿Tienes ganas de comer un azaíto argentino? Sí. ¡Adiós, el cocinero! Ahora sí, ¡salud de vuelta! ¡Salud! ¡Porque cumplimos nuestros sueños y estamos hacia abajo! ¿Y por la amistad? ¡Salud! ¡Por ustedes! ¡Fuerte! Che, mozo, me trae de vuelta la cena porque ya está fría. Y sí, si le tomó foto para Instagram, para Facebook, para YouTube, video vertical, video horizontal, se nos fría la comida, joder. Así no va. ¡Quérate de joder! Cortá la cámara y vamos a comer. No, y aparte éramos dos filmando. O sea, estuvimos 15 minutos. Realmente, qué difícil que está haciendo Canadajo. La estamos pasando demasiado lindo. La verdad es que, nada, para mí Canadá sigue siendo, o sea, too much. Sí, nosotros no lo disfrutábamos porque subimos, pum, pum, rapidísimo. Muy apurado, sí. Y Alaska también lo hicimos rápido porque había mucha cantidad de cosas por conocer. Pero Canadá se nos está complicando un montón. Claro, ahora es como que venimos súper relax, disfrutando de todos los lugares y nada, llegás así, te encanta y no te querés ir. Y además también, a ver, convengamos de que están los días súper lindos. Sí, nos estamos reconfiando. Ahora de noche uno está un poquito más abrigado, pero la verdad es que los días están divinos. Entonces uno también se confía, ¿no? Es como que vos decís, pero esto no puede cambiar así tan radicalmente, pero bueno, parece que sí porque es lo que todo el mundo nos dice. Sí, en Alaska ya se está, está todo nevado. La mayoría de los lugares que estuvimos ya está cayendo nieve y eso se viene para acá. Así que me parece que es hora de empezar a meterle kilómetros. Es como que, ¿viste? Cuando vos sabés que tenés que hacerlo, pero no podés cuando le das vueltas. Sí, muchos nos dicen, eh, chicos, pero ustedes siempre están apurados. En los últimos videos, en último tiempo viajan apurados. Salir a viajar es disfrutar y relajarse y disfrutar del tiempo. Pero hay una realidad y que muchos no lo saben, que acá el invierno no es joda. Claro. Hay que ser conscientes también y responsables. El invierno por acá son menos 30 grados bajo cero, menos 30. Y no solo eso, una vez que empieza la nieve, no se va, cierra todo y quedás varado durante 8 meses. Claro, no tenés para dónde ir. Y aparte, si son 8 meses y Canadá te da 6 de estadía, no nos dan los números. Esa es la realidad mayor también. Sí, mejor vamos a descansar, vamos a acostarnos y mañana levantarnos convencidos de que hay que seguir camino. O sea, así como los caballos, ¿viste? No mirar para el costado. Me está pasando como Costa Rica. Hacía 20 kilómetros y decía, no, mirá ese lugar y me quedaba a acampar 5 días. Bueno, en Canadá no está pasando lo mismo. No, está pasando lo mismo, sí. Tengo que contar antes de irme, acá hay dos perritos, la camioneta que viene. Ya nos estamos yendo. La verdad que desde que estuvimos acampando acá, el día y horitas que estuvimos, la cantidad de gente que viene con su vehículo, suelta a los perros y los sale a correr con el auto y van dando hasta la otra punta con el auto y los perros corriendo al lado es impresionante. Claro, los perros la pasan divino porque hay un montón de lugar para corretear, para saltar y la gente, claro, o sea, como que no tienen ganas de caminar, entonces lo siguen a los perros con el auto. Muy gracioso. Yo le decía ayer a Diego, le digo, uy, me parece que esta señora se compró un perro para incentivarse a salir a caminar y ahora los saca a pasear en el auto. No sé cuánta gente, pero 40 vehículos. Todos los vehículos que vinieron acá vinieron a eso. Es muy loco. Cuánto lo soñamos, cuánto lo vivimos y ahora sí, acá lo tenemos, kilómetro cero de la Alaska, Javi, Wajó. Don Horacio, nos vemos pronto. Gracias por todo el corazón. Gracias a ustedes también. No vuelan el palmoso. ¿Cuánto oído? No se la hace. Un sueño, una familia, un viaje, un destino, el mundo se dispone a vernos creciendo en el camino, creciendo en el camino.